¡Comprámonos maquillaje para gustar a los chicos! ¡Qué bien habla! ¿Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu? Pues... La que dice algo muy extraño es Miss Stacy. Los niños tienen pene y las niñas tienen... Jeta, jetón, seta, setón, setorra, milín, pirrín, pichín, higo, figa, preva, renca, vacora, macora y raja. ¡Gracias!